¡Viva la libertad, carajo! Frase célebre e inigualable del presidente de Argentina, Javier Milei. Pero realmente, ¿qué significa viva la libertad, carajo? Entraba pareciera que Javier Milei le habla a todo mundo, diciéndole que lo primordial en esta vida es ser libre. Y hasta aquí nadie le va a refutar eso, ya que la libertad es un derecho humano. Sin embargo, Javier Milei no se refiere a la libertad de todo mundo, sino de una clase en específico y de un tipo de libertad. Javier Milei le habla nada más y nada menos que a los hombres más ricos del mundo. Y la libertad que Javier Milei refiere es la libertad de los mercados, sin regulaciones, sin impuestos. Algo así como el famoso lifeguard, el dejar pasar, dejar hacer del neoliberalismo. Pero este tipo de libertad es remasterizada. Para esto tengo que decir que Javier Milei es el presidente prototipo para los multimillonarios en el mundo. Ustedes me van a preguntar, ¿pero por qué? Con una simple y sencilla razón. Javier Milei está empeñado en una sola cosa, que el rico sea cada vez más rico. Y yo sé que mucha gente me va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene de malo? De malo no tiene nada, siempre y cuando no sea a costa de los demás. Mientras no sea a costa de la explotación humana, explotación animal, la contaminación del agua y el medio ambiente, la extinción de especies animales de la misma vida humana. Que los años nos han enseñado mucho. La libertad excesiva en estos empresarios multimillonarios en el mundo ha generado graves consecuencias para el ser humano, para el medio ambiente y para las especies animales. Y no lo digo yo, lo dice el mundo entero. Y eso que hay impuestos y regulación en cada uno de los países del mundo. Organismos internacionales encargados de regulación y en contra de la explotación animal, de la explotación del medio ambiente y por supuesto de la explotación humana. Y a pesar de ello, se viola todo esto. ¿Se imaginan si no hubiera esta regulación en los países y a nivel internacional? Esto sería una anarquía empresarial. Y es precisamente por lo que abogan estos libertarios, por la anarquía económica y empresarial. Las libertades humanas no les importan ni es su prioridad. De hecho esto no lo digo yo, lo dijo el mismo Milley el día de hoy en el Foro Económico Mundial. Davos 2024. Pero no me crean, mejor vamos a ver el video. Para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen a la meditar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quieren es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que acá jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto o un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia. Por supuesto que frases como esta, pues es música para los oídos de los grandes empresarios a nivel internacional. Que el presidente de un país le haga ese tipo de elogios. Pero no solo los elogios, sino que les diga, vengan a Argentina a invertir sin impuestos, sin regulación y sin nada. Para que ustedes sean cada vez más ricos, pero sin ninguna aportación al país a donde van. La sociedad, la comunidad, el medio ambiente, los animales, eso es lo de menos. Y es que esto es ilógico. Todo beneficio económico tiene como contraposición una retribución, en este caso un impuesto o un aporte a la sociedad. Y es aquí donde yo me pregunto, ¿por qué a los grandes empresarios se les tienen que condonar impuestos mientras que la base social, mientras que el resto del pueblo paga impuestos y por cierto cada vez más altos?